Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Les recuerdo suscribirse y darle like. Recuerden que los likes ayudan muchísimo al posicionamiento del vídeo y ayudan por supuesto al crecimiento del canal. Hoy tenemos uno de los mejores homenajes al reloj de James Bond de la película No Time to Die, que ya ha sido retrasada dos veces a causa de la pandemia, pero todos los amantes de este género estamos esperando de verdad que este año por fin, si Dios quiere, se estrene. Bueno, Filida se ha esmerado en dar muchísimo valor por su dinero en este modelo, agregando entre otras cosas antirreflejo el cristal de zafiro y una rueda de fechas de fondo negro, cosa que definitivamente le agrega un valor considerable. Este es un detalle que no se ve normalmente en otros relojes que vienen de China. Veamos pues en detalles que nos trae el Filida en este caso. Precio, Filida ofrece este reloj con dos movimientos, el Miyota 8215 que es el estándar de movimientos japoneses confiables. Fue un poco ruidoso para mi gusto. Sin embargo, la caja de este reloj es bastante estanca porque no escucho el rotor o quizá le hicieron una modificación al movimiento, etc. La otra opción es con el PT5000 que es un movimiento de alta gama, manufacturado por Hong Kong Precision Technology. Con el 8215 el precio es de 119 dólares y con el PT5000 sube a 173. Le voy a colocar links afiliados de la Expert a ambos modelos en la descripción. El calibre. Compré el modelo del Miyota 8215 ya que, bueno, ya lo hemos analizado en el canal. Tiene 21 rodillas, 21.600 grados por hora, 40 horas de reserva, un ángulo elevante de 49 grados. Tiene cuerda manual pero no tiene parada de segundero. Así que, como pueden ver, el movimiento es el típico que con la primera posición tiene cuerda manual, con la segunda se modifican las fechas y con la tercera se puede ver que el segundero sigue funcionando y no puede ajustar la hora. Veamos entonces el cronocomparador, a ver qué tal está este movimiento en precisión. Ok, entonces vamos a ver qué tal está el cronocomparador. Bueno, de buenas a primera vez lo que vemos el bit error está en 0 milisegundos. La amplitud 296, bastante alta. La precisión en menos de 3 segundos. Se confirma los 21.600 vibraciones por hora y el Miyota 8215 tiene un ángulo elevante de 49 grados. Así que vamos a empezar a movilizarlo. A ver qué tal. La precisión casi que no se modifica. Puede que haya bajado quizá un milisegundo, 6 segundos por día. Se mantiene una amplitud alta en 277, igual el error de pulsación en 0. Increíble. Seguimos movilizando hacia adelante. Esperamos unos segundos mientras se estabiliza. Casi no hay modificación. Creo que subió un poco la precisión. Vamos a esperar a ver qué dice. Sigue un 9 segundos por día. 2.62 de amplitud. Menos 5 segundos por día. Y el error de pulsación en 0. Increíble. Lo utilizamos del lado. Creo que bajó un poco más la precisión. Menos 8 segundos. 2.46 la amplitud. Pero en general, bueno, como se pueden dar cuenta, el movimiento está muy, muy saludable. La caja es de acero 316L con cepillado lineal en los lados y pulido en la parte superior. Tenemos un diámetro de 41 milímetros, un grosor de 14 milímetros y una distancia entre asas de 45 milímetros aproximadamente. 45 milímetros. El ancho de la correa o de asa a asa es de 20 milímetros. Así que es un estándar para muchas correas en el mercado. La corona no tiene marca. Es roscada con un movimiento muy seguro. Es fácil de roscar. Tiene una segunda corona a las 10. Que dice Filida que es una válvula de helio. Muchos dicen que no es una verdadera válvula de helio. Pero yo no creo sinceramente que se vaya a poner a prueba. Ya que no creo que el que haga un buceo de profundidad vaya a usar un reloj comprado en Aliexpress. Tiene resistencia al agua de 200 metros. La tapa de la caja es estéril. No tiene ninguna marca o ningún texto. Y el tipo de cierre es tipo Seamaster. Veamos el peso. El reloj tiene un peso de 76.4 milímetros. Si le agregamos la nato. La nato se queda tranquila. El peso sube a 90 gramos. En realidad. Eso es 90 gramos o 3.17 onzas. Brazalete o correa. Bueno, viene con esta nato. Muy muy bonita la nato. Me gusta mucho el tono arena que tiene tanto el reloj. Y ya se juega con la nato. Quizás probablemente quede también muy bien con un brazalete de mayo. Yo tengo un Vostok que compré. Y al final les voy a mostrar cómo se ve. Tanto con la nato como con el brazalete de malla. La esfera es de un fondo negro. No tiene ninguna textura o brillo solar. Los textos y las marcas de Minutero son impresas. Los marcadores de hora son aplicados. Tiene manecillas tipo Seamaster con secundero de punta roja. El cristal es de zafiro. Comprobado por nuestro Diamond Selector 2. Y según el fabricante tiene coventura entre reflejos en el lado interno de su escala. Tiene un muy leve domo. Es muy muy leve. No sé si se ve ahí. Es bastante leve el domo. El punto donde seguramente pudieron ahorrar dinero fue el luminescente. El cual no es muy duradero. Así que no creo que sea superlumino. La rueda de fechas, como les dije, es de fondo negro. Y los números en blanco. Es un detalle excelente. Cosa que indica que el compromiso de Filida en dar algo más que los demás no dan. Veamos ahora el video del luminescente. El bisel está muy bien logrado con una superficie mate con color arena del típico No Time To Die. Es de cerámica con punto luminescente en el triángulo superior. Tiene 120 clics. Con una acción bastante segura. No tiene nada de juego hacia atrás. En realidad la acción del bisel pareciera que es un reloj muchísimo más caro de lo que es en realidad. Comentarios finales. Por meses he estado buscando un homenaje al No Time To Die que sea realmente decente. Creo que después de tres relojes ya lo conseguí. Lo único que realmente me desilusiona es el luminescente. Creo que Filida hubiera podido hacer algo mejor. Pero digamos que es un mal menor. Ya que el movimiento es confiable. El recubrimiento entre reflejos. El bisel. Y la calidad general de construcción tienen mucho valor. El color arena del tono del bisel. Las marcas de los textos. Es muy parecido al original. Pero creo que esta vez Filida lo hizo un poco más amarillo. Así que no terminan de dar con el tono exacto. Aunque eso puede ser distinto. Porque puede ser que la fotografía con el balance de blanco cambie. Entonces lo que vemos en una foto quizá no sea el color exacto. Habría que buscar el tono pantón del original para poderlo duplicar. Pero bueno. Digamos que este tono está muy muy bien hecho. Es el mejor que ha conseguido emular el tono original. Así que hasta que exista otra opción mejor que esta. Yo creo que el Filida se lleva la corona del mejor No Time To Die. Por menos de $200 dólares. Si tomamos en cuenta el modelo con el PT-5000. Si tomamos en cuenta el modelo Millota 8215. Pues el mejor No Time To Die por menos de $120 dólares. Y bueno. Eso es todo por ahora amigos. Gracias por su visita. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.